Cuando el presidente dio a conocer que iba a efectuar un encuentro semanal con la prensa, muchos estrategas, muchos analistas criticaron esto, porque entre otras cosas se planteaba que exponía al mandatario. También el tema de que incluso el presidente no iba a tener respuesta para todo lo que se le preguntara, cosa que resulta ser una falacia, porque el presidente está recibiendo información, o sea, insumo, todos los días al más alto nivel. Es literalmente hablando imposible que un presidente no tenga, aunque sea una reseña de un tema. Por eso, cuando un presidente dice, no estoy enterado, es muy probable en un 95% que ese presidente esté mintiendo. Más podría decir, no estoy totalmente empapado del tema. Sí he escuchado, pero nunca decir, no tengo conocimiento, porque eso escapa totalmente a la realidad de un mandatario. O sea, que ese argumento de que el presidente no iba a tener insumo para devolver o responder, eso no se corresponde con la realidad. Ahora bien, lo que nadie vio es que lo que se estaba colocando o poniendo en marcha era simplemente otra estrategia de comunicación política de cara a la reelección. Simple. ¿Qué es lo que se está buscando con esto? Bueno, lo que usted está viendo, lo que usted está presenciando. ¿Por qué los lunes? Porque ese es el día en el cual se colocan los temas en la agenda de la semana. ¿Qué es lo que está pasando? Que los temas de la semana, señores, se están filtrando a través de las respuestas del presidente. En síntesis, lo que está obteniendo Luis Abinader con esta rueda de prensa semanal es básicamente hacer que todo cuanto se diga en República Dominicana gravite en torno a su figura. En su momento, Leonel Fernández, sobre todo en su segundo y tercer mandato, implementó, o sea, implementó esa estrategia, pero lo hizo a través de filtraciones a programas claves como el gobierno de la mañana. ¿Por qué? Eran temas que en Palacio se quería colocar. No importaba que se tratase de un funcionario que hubiese metido la pata. El punto es tener la dirección del relato. Eso se llama la doctrina del error calculado. Aunque sea un escándalo interno, es preferible a que sea un asunto que se maneje desde fuera. Entonces, entre otras cosas, el presidente está procurando eso. ¿Me van a hablar de corrupción? Bueno, pues yo prefiero que la referencia que tenga la gente, la referencia que tenga la ciudadanía, sea mi respuesta. Y que todo parta de mi respuesta. Es una jugada muy sofisticada que muy poca gente la va a saber olfatear. Muy poca gente la va a saber oler porque no todo el mundo está preparado para manejar las crisis. Pero es preferible manejar una crisis usted, aunque sea suya y le haga daño, a manejarla quien es su adversario, quien es la oposición. Esa es una de las cositas que el presidente y su equipo de comunicación están procurando tener en su control. Pero lo otro es lo que dije al principio, la agenda mediática. El presidente hablando todos los lunes a la prensa garantiza que todo lo que se diga sea en torno a él. Y la consecuencia de eso es la siguiente. Que los contenidos del presidente compitan y aplasten los contenidos que originen Leónel Fernández, Abel Martínez. Señores, para que ustedes me entiendan, cada vez que le hacen una pregunta al presidente, por ejemplo, Colombia Alcántara y el tema aquel de el final de esta película ya se conoce. Y que el líder dice, bueno, pero dime el final, dímelo tú al final entonces. Bueno, ese contenido replicado tantos miles de veces, lo que hace es tragarse cualquier contenido de declaración alguna de Abel Martínez, de Danilo Medina, de Leonel Fernández. Y ese es el tipo de cosas que se procura cuando usted pone al presidente a hablar todas las semanas. Sí, es una estrategia arriesgada, pero al mismo tiempo también es brillante. El problema es que quienes no pueden decodificar esto, se manejan con el esquema de que una idea brillante no puede representar riesgo. Y eso en la práctica es una total falacia. Eso no se corresponde con la realidad. Mientras más brillante es una idea, más riesgo encierra implementarla. Así de simple. Ley universal inquebrantable. Idea brillante, bueno. Idea que tiene una alta tasa de riesgo. Eso es lo que persigue Luis Abinader con esta brillante, pero arriesgada idea de exponerse todas las semanas. Hasta ahora le está saliendo bien. Leonel Fernández, por ejemplo. Leonel, se puede decir que no ha vuelto a ser gente después de eso. Fíjense, y no es casualidad, que inmediatamente comienzan las ruedas del presidente los lunes. Entonces, Leonel Fernández, en su exposición mediática, ha bajado. Abel, ni se diga, el único que ha hecho dos o tres cositas ahí, declaraciones, Danilo Medina. Danilo Medina. Pero Leonel, más allá de la crítica a lo del canal, pero incluso las respuestas de Abinader se han dragado a eso. Señores, esto no es casual. Eso no fue a lo loco. Eso no fue a la brigandina. Hay una estrategia detrás de eso y usted la acaba de conocer acá en Foco Público. Suscríbanse a este canal. Suscríbanse y compartan estos contenidos también. Dejen sus comentarios. Estamos en Terradar, La Quinta Pata, donde se cae el show, el otro canal. Y desde luego, Impolíticamente Correcto. Yo me llamo Julia Altagracia Pistín. Yo voy a seguir negociando, voy a comprar una paca, yo voy a ampliar más mi negocio. Y así jugando con el autodón, bueno, yo le digo a esas personas que sigan jugando, que esto es verdadero, que según yo gané, otros pueden ganar. Feliz, contenta, muy contenta que se salió. Yo me gané un millón de pesos con el autodón, con el millón de los sábados. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo. Sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros, los dominicanos. Tu primer carro es posible con Central Electronic RD, los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos. Desastre del consumo en combustible fósil y lleva, oigan esto que voy a decir, un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos. Te puede quedar en un mes entre 500 y 1,000 pesos si tu vehículo es eléctrico. Pero también Central Electronic RD tiene una flotilla vasta, extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales. Central Electronic RD, tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga. Y para las empresas, tenemos camiones, tenemos vehículos tipo deliveries, camionetas, en fin, para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga. Central Electronic RD, teléfonos en pantalla para más información. Si vas de parte de Impolíticamente Correcto, tienes un descuento de 500 dólares en cada compra.